Este es un video para la veduría, estamos acá desde las Naciones Unidas y con Wilson y con todas las personas que conforman la cantidad enorme que hay de vedurías en Colombia, lo estamos representando acá ante las Naciones Unidas. Vamos a trabajar por las personas, vamos a trabajar por la eficiencia energética y vamos a llegar a comunidades energéticas necesitadas. ZNI. Un abrazo y saludos a todos desde la ONU. Gracias.